¡Hola a todos! Estas son cuatro pequeñas meditaciones y recordatorios para los esposos. Estas cuatro meditaciones están basadas en cuatro puntos específicos que aparecen en el libro Amor y Respeto. Y tienen el propósito de recordarnos versículos bíblicos específicos para que los esposos recordemos en los momentos difíciles que hay en el matrimonio, especialmente cuando hay un conflicto con nuestras esposas. El primero es, ¿qué mérito esposos tienen si amas a quienes solo te muestran amor? Porque lo mismo hacen los malvados. Lucas 6.32 En este versículo Jesús nos recordaba que si solamente hacemos bien a aquellos que nos hacen bien y no amamos incluso a aquellos que nos hacen mal, entonces no hay ninguna diferencia entre nosotros y los malvados. Así que si nuestros esposos en algún momento nos ofenden y nosotros creamos que no debemos perdonarlas o no debemos tratarlas bien por eso, recordar que estamos equivocados. Porque el verdadero amor no tiene que ver con el mérito de la otra persona, sino con el compromiso y el llamado que Dios nos ha hecho a amar. El segundo versículo está en Mateo 5.24 Esposos, si tu esposa tiene algo contra ti, ven y reconcíliate. ¿Cuán fácil es realmente dejar pasar los problemas? Y no basta sencillamente con llevar un ramo de rosas o algún regalo o empezar a hacer bromas para olvidar lo que pasó. Realmente hay que ir y reconciliarse. Es lo que Dios nos manda. Y si no hacemos eso, entonces no estamos siguiendo el llamado de Dios. Recuerden lo que Jesús dijo, vayan y reconcíliense. La tercera advertencia es tomada de 1 Corintios 16.13 Esposos, cuando estén ofendidos, compórtense varonilmente y esfuércense en reconciliarse. ¿Qué mejor muestra de masculinidad que aquel que va y procura hacer la paz aún yendo en contra de su propio orgullo? Y el cuarto consejo es, no importa cuánto cueste hacerlo, esposos, amen a sus esposas. Colosenses 3.19 Meditemos en esto, que Dios les bendiga y espero sirva para que cada día seamos mejores esposos. Bendiciones. 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 Bendiciones.